El recital poético Y revelar unos secretos de un misterio, un tesoro que está buscando Cortomantes Yace lejos, en los años de mi adolescencia Una piel como hecha de jazmines en la noche Aquella de agosto ¿Fue agosto? Recuerdo apenas Aquellos ojos eran, creo, azules Ah, sí, azules Ni acíclopes, ni al fiero Poseidón hallarás nunca Si no los llevas dentro de tu alma Si no es tu alma quien ante ti los pone Pide que tu camino sea largo Que numerosas sean las mañanas de verano En que con placer felizmente arribes a bahías nunca vistas Detente los emporios de Fenicia y adquiere hermosas mercancías Las de Perla y Coral y Ámbar y Ébano Perfumes deliciosos y diversos Cuando puedas invierte en virtuosos y delicados perfumes Visita muchas ciudades de Egipto y con avidez aprende de sus sabios Ten siempre Itaca en la memoria Llegar allí es tu meta Mas no apresumes el viaje Mejor que se extienda largos años Y en tu vejez arribes a la isla Con cuanto hayas ganado en el camino sin esperar que Itaca te enriquezca Itaca te regaló un hermoso viaje Sin ella el camino no hubieras emprendido Mas ninguna otra cosa puede darte Aunque pobre la encuentres No te engañará a Itaca Rico en saber y en vida como has vuelto Comprendes ya que significan las Itacas